Nos seguimos completamente en vivo. Como pueden ver, aquí está nuestra querida Tefi con nosotros. Y fíjense que esta semana en Survivor vivimos un momento sumamente conmovedor entre Tefi y Kate e incluso con Javier Seriani. Yo antes que nada quiero felicitarte por la mujer que eres. Eres una mujer que admiramos muchísimo. ¿Y qué te parece si recordamos este momento para poner a todos en contexto? Vamos. Vamos a verlo. Me confesó que mi expareja la había intentado violar. Y para mí fue muy, muy fuerte porque yo a pesar de que ya supe este tema y ya fue hace un par de años, siento que hay muchas mujeres que todavía callan. Muchas veces no sabemos si es el entorno, las circunstancias, pero algo nos lleva, algo nos impulsa a abrir nuestro corazón tal y como lo hizo Kate en ese momento. ¿A qué crees, Tefi, que se debió, que se dieron las circunstancias adecuadas para que ella abriera su corazón? Yo creo que, bueno, igual lo que ustedes pueden ver en el programa son cosas obviamente cortadas y no saben todo lo que hemos hablado del tema realmente. Pero fue algo como, quién sabe, Dios nos mandó juntas a ese reality porque cuando yo entré ni ella sabía que yo iba a estar ni yo sabía que ella iba a estar. Y cuando ella me vio y me dijo, cuando te vi entrar a la van, dije, no puede ser que está esta chica a la que yo quise hablarle hace dos años y quise contarle esto y que en el momento quise apoyar para que tuviera más fuerza en lo que estaba denunciando. Y en este momento cuando me vio me dijo, tengo que contártelo. Y cuando agarramos un poquito más de confianza me dijo, te voy a contar algo porque lo tengo guardado hace mucho tiempo y quiero compartirlo contigo. Y me pasa mucho, no solo con Cate, quizás con otras mujeres y otras amigas que he tenido, que me cuentan cosas difíciles que han pasado, como que se pueden abrir más conmigo porque se identifican o quizás saben lo que yo he pasado y se sienten libres de abrirse conmigo. Entonces eso creo que le pasó a Cate. Es que creo que ese es un tema muy importante. Las mujeres que son más empáticas con este tema evidentemente son aquellas que han sido sobrevivientes de este tipo de abusos porque, ojo, no son víctimas. No, ya no. O sea, eres una persona que sobrevivió, o sea, ha vivido por encima de algo difícil. Y creo que es muy bueno, muy bonito que se atrevan a hablarlo entre ustedes porque nadie te va a entender como otra mujer que también lo vivió, que lo sufrió. Yo sé que Cate quizás si no me veía ahí y se acordaba y me dijo, no podía creer que yo te estaba viendo y cuántas veces yo pensé en contactarte, pensé en ayudarte y ya pasó el tiempo, ¿no? Y sí, son cosas que suceden. Y yo creo que no solamente Cate, hay muchísimas otras mujeres que están callando, que están guardando cosas que tienen ahí. Y es momento de sentir que no están solas, de sentir que hay muchas mujeres como ustedes que están aquí, hombres también, que las vamos a entender, que las vamos a comprender, que siempre va a haber quien te juzgue, que siempre va a haber gente que en vez de entender las cosas... Te va a juzgar y te va a señalar y quizás eso quede para siempre, ¿no? Y por eso es que tengan miedo. Pero hay que hacer lo correcto y yo creo que lo correcto es agarrar valor y no quedarse callada. Claro. Dices palabras muy poderosas, Tefi, de verdad que toda mi admiración, porque te has convertido en inspiración para más hombres y mujeres, muchas mujeres, que eso te lo aplaudo. Y justamente hablabas del señalamiento, del ser juzgado y eso llevaba a Cate a no abrirse y no decir esa situación que le afectaba y contigo pudo hacerlo. Ella no quería ser juzgada, no quería ser señalada y que también el público, la gente en general dijera que se quería colgar de la fama de alguien más. Exacto. Que muchas veces sucede injustamente. No, y eso le había pasado a muchas chicas que ya la primera que habló decían, ah, no, ya la señalaron, la juzgaron, la hicieron, entonces la otra se callaba, la otra se callaba. Y mira cuánto Cate se cayó, cuánto tiempo y cuántas sabrán que todavía están calladas. Entonces, yo creo que esto ya es un tema ya general. No es mío, no es de Cate, no es de cuatro personas más. Es un tema de todos los días en nuestra sociedad. Todos los días están siendo mujeres abusadas, están siendo mujeres asesinadas y violentadas. Y creo que es momento de que en vez de juzgar a una víctima, en vez de señalarla, entendamos y les abramos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestra protección para que se animen a hablar y también para salir de este tipo de situaciones. ¿Sabes qué pasa, Sefi, también? Que muchas veces, mientras no lo vivimos, pensamos que estamos ajenos a la situación. Todos somos parte de la misma sociedad y no podemos hacernos los que no vemos lo que está pasando. Es momento de tomar tu ejemplo para escuchar a las víctimas. Sí, y sobre todo pedir, si tú no crees o si tú te parece que no es tan importante, al menos abstente de hacerle daño a alguien que ya de por sí pasó daño. Y abstente de crearte historia, no, seguro esto, seguro quiere esto, o inventarte o creer cualquier titular, que es lo que a mí me ha pasado, por ejemplo. O sea, abstente de hacer daño. Claro. Realmente, si no respetas, no quieres apoyar, no apoyes, pero no estés dándole a la herida de otra persona porque de verdad lo que le hacemos a otro no lo estamos haciendo a nosotros mismos. Todos estamos conectados, todos somos una sociedad, todos somos humanos. Realmente, seamos más empáticos. Ese es el mensaje. A mí me gustaría preguntarte, ¿qué papel juega Seriani? Porque vemos que se acerca con ustedes. Platícanos qué pasó. Sí, o sea, de hecho, ahí ven muy poquito, pero yo hablé con ella porque Seriani, a pesar de que nos conocimos ya en el reality, él y yo nos seguíamos hace dos años, él fue parte de mi historia y estuvo muy presente y sabía todo. Y yo le digo, por favor, contémosle a Seriani, o sea, digámoselo porque él sabe todo lo que esto ha pasado y él entiende y él defendió y él ayudó mucho, en mi caso al menos. Fue muy, muy recto. Y pues sí se convenció de hablar con él y creo que él también le dio ese apoyo de decirle, nunca es tarde para hablar, no va a arruinar tu carrera por esto y no te va a arruinar tampoco lo que diga la gente. O sea, la gente siempre va a hablar mal. Hagas bien o hagas mal, siempre va a hablar mal, pero tú haz lo correcto. Entonces creo que también tenerlo ahí nos ayudó muchísimo para que ella entendiera, pero creo que ahora a la que le toca hablar y a la que le toca tomar sus decisiones es Acate. De por sí yo sé que tiene todo mi apoyo y sé que el de ustedes también lo va a tener. Totalmente. Y nada, simplemente dejar que esta etapa en Survivor termine para ella, pero yo sé y confío de que lo que ella haga también puede servir de ejemplo, de que nunca es tarde y que hay que hablar, hay que hablar, tarde o temprano hay que hablar. De ejemplo y de inspiración, no sabemos cuántas mujeres están viviendo esta situación y además, como decías, Olga, realmente a veces hay personas que se sienten ajenas porque no les ha sucedido, pero nadie está exento o salvado a que nunca le pueda suceder a sí mismos o a algún familiar o algún amigo cercano o querido. Entonces hay que ser más empáticos, hay que unirnos y sobre todo, como decías, Tefi, escuchar y abrir el corazón, no somos nadie para decir la verdad es esta o la verdad es aquella. Y más cuando no has sido parte o no has vivido. Y otra cosa también es, como mujeres, el estar bien, el demostrar que uno puede superar las cosas, también es un ejemplo para las que de repente están callando, de repente están pasando por eso, es de, sí se puede estar bien, sí se puede superar, sí se puede mejorar, sí se puede cambiar esta historia. Todos podemos cambiar nuestra historia y podemos escribirla desde hoy. Entonces, esto también me gusta, poder mostrarles que uno puede estar bien y también te juzgan por estar bien, porque tú no tienes cara de víctima, que no te pasó. No, o sea, estar bien, nunca tienes que sentirte mal por mostrar fortaleza. Claro. Pues Tefi, ahorita que hemos compartido contigo, eres una mujer que inspira, eres muy empática y finalmente esa fue una de las razones por las cuales estoy seguro que Kat te pudo abrir su corazón contigo y esto se puede convertir en un testimonio hasta en una conferencia y poder seguir empoderando y levantar la voz y seguir llevando esa sensibilidad y tocar el corazón de tantas mujeres, incluso de tantos hombres que están allá afuera que muchas veces también pueden cambiar. De todos, yo creo que es justamente de todos, Alex, porque cuando empecemos a entender que lo que le pasa a una mujer, en este caso violentada, nos pasa a todos, esto va a poder cambiar como sociedad. Amémonos como hermanos que somos, como mexicanos que somos, seamos más empáticos, seamos menos juzgadores, entendamos a las víctimas y sobre todo apoyemos a esas mujeres que tienen el valor de levantar la voz, no importa cuándo sea, es un proceso que lleva mucho tiempo, Tefi lo hizo y está inspirando a otras mujeres, aquí te lo aplaudimos, gracias por ayudar a Cate a poder empezar un proceso. No, y entender también, no es mi caso, no es el de Cate, no es uno nada más, estamos viviendo esto todos los días y por favor no ayuden a hacer que otra se calle o no ayuden a que una chica muera mañana, porque ¿saben cómo ayudan? Con sus insultos, con sus señalamientos, con juzgar, así ayudan a que una chica mañana pueda estar muerta porque no habló. Exacto. Entonces, si no van a ayudar, al menos no juzguen. Pues de verdad te admiramos y sobre todo respetamos muchísimo que te haya sucedido algo tan doloroso y tú lo utilices como una plataforma para que más mujeres tengan la oportunidad de hablar, para que tengan la valentía. Aquí sabes que siempre va a ser tu casa, eres bienvenida. No, a mí ya me gustó aquí. Ya se va a quedar. Y se los voy a decir a la gente, no se pierdan este programa, porque la energía es maravillosa afuera y dentro de las cámaras. De verdad, qué lindo compartir con ustedes, conocerlos más. Espero volver muy pronto. Seguro. No se van a librar de mi amenazo con volver. Venga el abrazo. Venga el abrazo. Gracias, Teji. Gracias, gracias. Gracias. Bienvenida a esta familia. Continuamos con más. Gracias.